Ay, perdón que te vendamos a interrumpir, ¿verdad, Alfonso? Ay, no te hagas el interesante, nos dejaste súper intrigados. Ya, dime la verdad. ¿La fue en serio? ¿Eso que dijiste fue pura guasa? Ay, Poncho, te estamos hablando. ¿De veras te vas a casar o lo dijiste por molestarnos? Bueno, ya, no, ya estuvo. La neta es que hoy no amanecí con ganas de hablar con gente tan superficial como ustedes. Ay, ya, ¿qué traes, mi Poncho? O sea, somos tus amigos, tus hermanos. Dinos, cuéntanos. Si es que ustedes ponen en duda mi noviazgo con la Jennifer, nada más porque está bien generosa de carnes. Si estuviera bien buena, entonces sí no diría nada, ¿verdad? A ver, yo ni la conozco, Alfonso, ¿eh? O sea, yo ni he dicho nada. Además, si te gustan así, pues, rellenitas está bien. Bueno, digo rellenitas, no, digo gordibuenas. Gordibuenas, pues, está bien, no importa. Este, nada, no te vayas a sentir. Ay, chale, de veras, ustedes nada más se preocupan por el físico, prejuiciosos. Nada más se andan fijando en las apariencias. Pero hay veces que la gente necesita ver más allá de lo evidente. La belleza natural no nada más está por fuera, también por dentro. Y el que es lindo por dentro a veces hasta sacrificaría su vida por amor. Bueno, ya, con permisito, dijo Ponchito, ¿no? Ni Arjona. Oye, ¿será que sí se enamoró de la Jennifer o qué? Ay, pues, ojalá. A ver si así se le pasa el mal sabor del despecho. Permiso. Permiso, ¿qué? Dominique, ¿cuál mal sabor del despecho? Dominique, ¿qué estoy hablando? Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó.